Hola amigos de Mundo Cotidiano y aquí estoy de nuevo, hoy me voy de concierto a este vídeo le titularé crónicas de una fan enamorada en Venezuela yo fui fan de principalmente tres artistas que uno de ellos son un dúo venezolano de hermanos cantantes que es al concierto que voy hoy, así que yo estoy lista y preparada para enseñarles un poquito de esta historia aquí en mi mano tengo un álbum de fotos de uno de los conciertos que fui en Venezuela en el Teresa Carreño en el 2005 si no me equivoco y aquí tengo una foto con el que me gusta, que es Servando obviamente creo que hoy no podré tomarme una foto con él pero bueno, les mostraré un poquito de mi locura en este concierto aquí en Madrid aquí se pueden apreciar las fotografías que para aquel entonces las cámaras eran de rollo fotográfico y debías imprimirlas yo como toda una fan enamorada estuve en primera fila y en aquella oportunidad subieron al escenario a sus dos hermanos que viniendo de una familia artista obviamente también cantan de repente me metí en tu mente y tú en la mía yo soy tu de mente y tú mi manía tengo fotos en digital de otros conciertos a los cuales asistí pero este vídeo sería muy largo así que quiero enseñarles la energía y la vibra que transmiten en el escenario y antes de mostrarles las imágenes de lo que fue el segundo concierto de Servando y Florentino en Madrid quiero contarles un poquito sobre ellos para quienes no los conocen son hijos del fallecido cantautor, compositor, músico y activista político Ali I su fama alcanzó el éxito gracias a la orquesta de salsa Salsering eran la locura entre las niñas de mi edad llenaron teatros, auditorios, campos deportivos en toda Latinoamérica para el año 1997 se separaron de la agrupación pero su fama no acabó allí con su discografía en solitario siguieron cautivando los corazones de sus fans que iban creciendo de generación en generación con cinco discografías, conciertos llenos, películas y series grabadas premios en diversos países y reconocimientos a nivel internacional dejando a Venezuela siempre en alto Servando y Florentino después de unos cuantos años se reencuentran con sus fans cara a cara presentando actualmente en tu ciudad World Tour y yo como todo una fan enamorada no podía dejar de estar aquí y compartir con ustedes un poquito de la buena música de Venezuela bueno chicos ya he llegado justo a la hora porque supuestamente a las 7 en punto era la apertura de puertas en el Teatro Caixa Band de Príncipe Pío y quiero que vean la fila como se dice aquí creo que es infinita y más allá pero bueno hay que hacerla para poder entrar a ver estos artistazos así que pues nada vamos a disfrutar este concierto hacer esta fila y a ver qué tal hay adentro bueno por fin ya hemos logrado entrar y estoy demasiado emocionada porque miren estamos aquí en la tarima o sea que les voy a ver demasiado cerquita los chavos del baque y Servando y Florentino ¡Suscríbete a nuestro canal! Llega de mi vida, yo nunca te olvidaré Llega más que nunca, a todas las callaré Estamos bonitos Me encontraré parecida, una mujer como tú Llega mi admiración, mientras me trajo el amor Soy un muchacho solitario Llega más que nunca, a todas las callaré No te olvidaré, no te olvidaré Que la cosa me echaba Que hiciste el reto Ya me levanté No te olvidaré, no te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré, 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 no te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré, no te olvidaré No te olvidaré, no te olvidaré 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 Nunca me di cuenta que no he estado enamorado Porque ya que era su vida, pero ya he equivocado Solo quiero que me perdones el día te encontré Yo no toqué tu cuenta pero hice en tu mente Te encontré Y no pegamos de los dos por tres Entre ustedes Entre tu vientre, tu es la mía Yo soy tu de gente, tu es la mía Mañana será el primer día Y no voy a ser de tu compañía Mañana será el primer día Y no voy a ser de tu compañía No importa en qué colegio esté, no importa la universidad Y no voy a ser de tu compañía El día que te vieron mis amigos, comenzaron a decir Y no voy a ser de tu compañía No importa en qué colegio esté, no voy a ser de tu compañía No importa en qué colegio esté, no voy a ser de tu compañía No importa en qué colegio esté, no voy a ser de tu compañía Porque la vez pasada que vinieron a Madrid hace dos o tres años Yo no podía ir porque estaba embarazada Y bueno, nada, de verdad que los hermanos primera no tienen competencia, papá Así que me voy feliz Hoy ya es mi cumpleaños Que voy a colgar este vídeo Y con la serpentina que agarré del concierto Me digo ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias.